¿Qué pasa con Mastro Giuseppe? ¿Por qué mi familia se tiene que mover con seguridad personal a partir de ahora? ¿Qué tiene que ver Sofía en la vida de Omar? Ok. Pero no aquí. ¿Qué hace, Ale? ¿Todo bien? Turquito. Tanto tiempo que no te veíamos por aquí. Y acá estoy. Cobré la plata de un trabajo que hice, vine a pagar unas deudas y de paso me jugué a las pichitas. ¿Qué te parece? Escuchame, Estelita, atreve, por favor. Guarda, boludo. Guarda, guarda, guarda. ¡Guarda, guarda! La puta madre. Los zapatos nuevos. Carajo, mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sangre? Sí, sangre, sí. El chofer que bajaron es acá. Que Moisés tiene que ver con la muerte de Mustafá por el viejo altercado que tenían por tu culpa. No hay pruebas de eso. Mustafá murió de muerte natural. Yo no me quedaría con esa primera impresión. ¿Pero vos qué? ¿Lo estás acusando? ¿Qué estás buscando? Que con tu hijo suceda lo mismo. ¿Acá es? ¿Es alejado en serio? ¿No es extraordinario? Bueno, pero pará. Velo con ojos de productor. Imagínatelo ambientado, ¿no? Toda la hora. ¿No es para morirse? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Perdiendo tu dignidad, tal vez? No. No, no, no. Para nada. Yo vine a multiplicar la fortuna que me gané con el sudor de mi frente. ¿Vos? ¿Viniste a recuperar la tuya? Quiero que me devuelvas la plata que me robaste. Te doy hasta mañana. ¿Cómo no? ¿Qué te parece si mañana a primera hora de la mañana voy a la oficina de tu marido y me presento como tu amante? Tipo 10. ¿Está bien? ¿Por qué me haces esto? Caja de empleados, gracias. Chabole. Me voy a jugar a otra mesa. Sí, esta ya está muy vieja y le saqué de todo el jugo que tenía. Jugá. Por ahí tenés suerte. Ya vas a caer. Ya vas a caer. Ah, bueno. Y claro, 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 claro. Ah, mierda. Es bárbaro. Es como contemplar la galaxia esto. Ajá. De repente te sentís insignificante. Sí. Esto es un contrabando de primer nivel, ¿eh? La pornografía es un negocio que mueve fortunas. Sí, Carlitos. Y cuanto más ilegal, más guita se gana. Busquemos la plata, muchachos. ¿Qué hacemos, Jamés? Buscá la plata. Estoy buscando la guita. Dale. Omar. Mirá lo que encontré. Nos dieron el dato exacto. Tenías razón, ¿eh? La plata que se junta con la pornografía. ¿Sarif? ¿Qué saca? Qué raro que no te lo encontraste. Hace cinco minutos que se fue. No. Quedé en volver a verlo. Quiero sacar la información. No sé hasta cuándo te vas a poder aprovechar de esta confusión, Zulima. Tengamos cuidado. A ver si metemos la pata. Ahora, lo que me parece un poquito exagerado es esto de la seguridad. Como si fuéramos ministros. Ninguna precaución está de más. No, sí. No quiero que se repita lo de Elías. No, por supuesto. Aprovecho. ¿Qué estás? Me voy a verlo. Sí, anda. Mándale un besito. ¿Qué mando? ¿Cómo vas? Hola, Yamil. Quiero que vayas a ver a tu primo. Sí, claro. Claro, claro. Termino de acomodarme acá y voy para allá. ¿Cómo estás? Mal. Sí. ¿Qué mierda todo esto? Justo en la pierna es una cagada. ¿Por qué justo en la pierna? Eso no es lo que usted piensa. Yo no puedo explicar. No, no, no explique nada. Cualquier cosa que pueda estar haciendo acá debe ser asqueroso. ¿Cómo asqueroso? No puedo creer lo degenerado que es. ¿Qué degenerado? Yo tengo una familia y tengo hijos. ¿Qué está diciendo usted? Esta película yo ya la vi, Sofía. ¿Se puede saber qué hacen ustedes dos acá? Si yo hubiese sabido que estaban utilizando este depósito para estas cosas. No te traía, Sofía, te lo aseguro. No, no, está bien, Adrián. Está bien. ¿Adrián dijo? Adrián Swarsky. Omar Sharif. Omar Sharif. Lo tengo presente por Sofía. Sharif, no lo interrumpo más en su control de calidad, muchachos. Continúen trabajando. Nos vamos, Sofía. Igual este encuentro casi casual no me cierra mucho. A mí tampoco. A mí tampoco. Pero bueno, tendremos que confiar en que el destino a veces suele mezclarnos en estas cosas a su antojo, ¿no es cierto? Yo puedo explicar todo. Vamos, Sofía. Puedo explicar todo, dije. Sofía. Sofía. La puta madre que te parió, Esbarqui. Si la trajo a propósito, la trajo a propósito, no se da cuenta a ustedes. Omar, Omar, calmate. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo entender, ¿no? No, es que te juro, no dejo de pensar en papá. No dejo de pensar que puedo haber hecho él como un tipo así, ¿no? Vos me tenés que ayudar, Adrián. Vos sabés cosas. Porque si me llevaste a un lugar como ese es porque algo sabés, ¿no? Por supuesto que te voy a ayudar. Bueno. Pero no tengo idea qué tiene que ver Omar Sharif con ese lugar, ni la más remota idea. Tranquilízate, por favor. Dame un abrazo. Vení. Te voy a ayudar. Dale, chido, desplazada. No, disculpen. No, no. ¿Pasó algo? No. ¿No? No, no. Tranquila. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Sofía, necesito que me prepares dos o tres presupuestos de catering y bebidas, ¿ok? Sí, sí, sí. Trescientas personas es el evento. No, me acuerdo, me acuerdo. Adrián. Sí. Adrián. Estoy atrás de eso, despreocúpate, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a trabajar. Hay dos eventos importantes que hacer, dale. No, eh, no, que me, no, no voy a poder. Me parece que no, no, no puedo. ¿Se cortó el pelo? Sí, el peluquero me hace todos los tickets, Tomá. El juez autorizó las escuchas, así que vas al local de Sharif y plantá los micrófonos. Qué práctico es esto. Ah, es el que se usó en el caso Robledo Puch. Es una reliquia, ¿no se consigue más? Con razón, sí, sí, es una reliquia. Usted no está al tanto de los avances tecnológicos, jefe. Internet, Bill Gates, MP3. Pero vos siempre buscando el pelo del huevo, Quiroga. Anda, 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 aire. Ornella, ¿por qué no podés trabajar para el evento de Adrián? O sea, yo sé que desconfío de él, pero es un trabajo. Eh, porque yo sé de buena fuente que el evento está suspendido. Alguien quita la hoja para él, está herido y no puede continuar con el evento. Te está mintiendo, Sofía, ¿entendés o no? No, no entiendo. Si fueras más específica, podría entender. ¿A quién conoces vos de la productora de Adrián? Elías Sharif. Oh, bueno. Bueno, pero... ¿Por qué todos me están agarrando de boluda a mí? ¿Por qué Adrián ni Sharif me dijeron nada? Mirá, Sharif, no sé. Pero Adrián me dijo que no abra la boca. ¿Y vos por qué no podrías abrir la boca? ¿Qué me estás ocultando? Abriste, carajo, abriste. Gracias, Dios y la vida. Escuchame una cosa, Mar. No sé en qué andan ustedes tres, ¿sí? Pero Zulima me preguntó 40 veces por vos. ¿Y qué querés que haga yo? ¿Qué querés que haga? No sé, decime, decime qué le digo porque... ¡Decime cualquier cosa! No, 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 no sé mentir, ¿sí? Se me nota. Anda a atender el negocio. No, yo no atiendo el negocio. Sí, no atiendo a los clientes. ¡Anda a atender el negocio, dije, Yamil, ya! La madre, carajo. Pero esto no va a quedar así, no va a quedar así. Ese par que se va a enterar quién es Omar Sharif. Tomá, te va a hacer bien. Un tecito, te va a acabar. Déjate de joder con el tip, por favor. Una cosa muy distinta que me manden y otra que me provoquen. Nos hicieron ir a propósito ese galpón, ¿no se dan cuenta? Bueno, pero pensá que algo te salió bien. Por lo menos encontraste lo que ellos se afanaron, Omar. Por favor, la están usando. La están usando Sofía para ponerla en mi contra. Eso es lo que pasa. Eh, la verdad que no fue nada lindo. No ayuda mucho en tu humor haberla encontrado a Sofía al lado de ese tipo. Sofía no se da cuenta del peligro que corre teniendo a ese tipo al lado. Yo tengo que hacer algo. No la puedo dejar en banda ahora. Se me tiene que ocurrir algo. No sé qué, pero algo tengo que hacer. Tengo que recuperar su confianza, eso. Eh, no va a ser fácil remontar toda esa montaña de porongas. Eh, eh, ¿qué decís? Pará un poco. Un poquito de optimismo. Ya se te va a ocurrir algo, Omar. Pará. Eso es lo que necesito yo. Optimismo. Confianza, convicción. Eso necesito. Está hasta la mano con la mina. ¿No te das cuenta que todo lo que hace lo hace por ella? Bueno, yo quería hacerlo de otra forma, pero... Me di cuenta que mintiendo a ti se me estaba complicando. Y... Bueno, la comedia musical que está preparando Adrián... Ay, no. No, no. No, no me lo digas. Sí. No me lo digas. Sí, yo... Yo me presenté. Ornela, no podés. No podés bailar. No podés jugar con tu salud así. Por favor. Ornela, ¿no entendés que si a vos te pasa algo yo me muero? No. Es que... No me entendés. Es que yo no me quiero morir, Sofía. ¿No entendés que yo no me quiero morir? A mí me encanta vivir. No tengo problema en ayudarte a trabajar. Pero yo siento que mi lugar está en otra cosa, ¿entendés? Y si yo no hago lo que quiero, me voy a frustrar para toda mi vida. Bueno, bueno, está bien, está bien. Por ahora no... Por ahora no vamos a hablar de ese tema. Por ahora lo que vamos a hacer es averiguar qué tienen que ver estos dos tipos con el paradero de papá. Yo voy a seguir organizando el casamiento de la hermana de Sharif. Porque quiero saber qué están ocultando. ¿Está bien? ¿Y con Adrián qué? Y con Adrián... Hay que seguirle a la corriente. Ese tipo está ocultando algo. Necesito una familia. Sí, necesito una familia. Quiero estar más cerca de vos, de Adrián. Aunque eso incluya participar en cosas turbias. Yo lo necesito. ¿Ah, sí? Sí. Porque de lo contrario voy a tener que tomar partido por el Tibarón. Así que decidí. O estoy afuera o estoy adentro. Porque este gris intermedio no me lo aguanto más. Yendo de uno extrema al otro no me lo aguanto más, Tate. Ni menos ahora. Que estoy viviendo cosas importantes en mi vida. Cosas. Sí. ¿De cosas? Nasira. La hija de Sharif. Sí. Sí. ¿Qué pasa, muchacho, que no me mata? ¿No es más fácil un tiro en la cabeza? Me extraña de Varsky. ¿Quién? No lo conozco. Hacé tu trabajo. Que por ahora servís vivo. Antonio y la puta madre, ¿por qué no contesta? Omar. ¿Por qué no me contás en quién andás? A su debido tiempo, Yamil. Buenas. Buenas. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Y vos? Bien. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien. ¡Mohamed! ¡Te buscan! Hola. ¿Vos quién sos? Perdón, entré al edificio porque al portero le parecía una persona confiable. Pero si vos seguís dejando la puerta abierta, amparado en tu buena suerte, uno de estos días te van a dar un palazo en la cabeza. ¿No sabés que están robando mucho a la tercera edad? A mí, la tercera edad todavía no me llegó. Lo nuestro lo dejamos para más tarde. Sí. 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 Gracias. Los escuché, Moisés. Yo creí que lo de nuestros chicos era una aventura pasajera, pero tu hijo y mi nieta se aman y vos los querés separar por una simple diferencia religiosa, pero ¿no te suena familiar toda esta historia? ¿No sentís como un déjà vu? No sé, eso... Yo te quiero explicar, mirá. No aprendiste nada. Tantos años de dolor, de sufrimiento y no entendiste nada. Tantos años de dolor, de sufrimiento y no perdiste nada. No perdiste nada. ¿Vos acá? Vos acá, yo allá y en el medio tanto rencor, tanto odio y especialmente tantos secretos. ¿Vos querés volver a repetir esa historia? Yo me hice muy fuerte en estos años, Moisés Y no voy a dejar que mis nietos la pasen mal Antes vas a tener que matarme ¿Qué tal, Lichita? Y supongo que eso lo sabrás hacer, ¿no? ¿Qué tal? Me llamo Facundo ¿Facundo? Me contrató Mohamed para poner música en un casamiento y hacer fotos Gracias, Facundo ¿Cómo estás, Mohamed? Sí, ya me explicó Sería bueno, por razones de fuerza mayor, que vos ya conoces Que no traigas amigos al local Yo te explico, no tuve tiempo de avisarle ¿Cómo querés que haga? Está bien, Mohamed, si molesto me puedo ir No, no es como vos Es un problema familiar Un robo que sufrimos Y estamos muy sensibles, ¿sabés? ¿Por eso la custodia en la puerta? Sí, por eso Sí, hoy en día si podés pagar una seguridad en el negocio es recomendable Sí ¿Y hace mucho que te dedicas a esto, vos? Sí Hago eventos en general Eh, Facundo, ¿me acompañás? Dale, porque hay que hacer un montón de cosas, ¿eh? Sí, vení A ver Por acá Cuidado, porque hay gente que se caiga de un golpe Es muy fácil ¿De dónde lo conoces? De... De la facultad Sí Bueno, lo llamé, me dijo que estaba mal y quería venir a verlo El cuarto está arriba Así que subí Permiso, ¿eh? Le va a ser bien tu compañía Gracias ¿Cómo te llamás? Hornela Hornela Hornela, ¿qué? ¿Señor Yarif? Sí Encontramos a los hermanos que agredieron a su hijo Fue mucho más fácil de lo que pensábamos Bueno, les estamos dando un escarmiento Todavía no hablaron, así que me tendré que poner un poco más cariñoso Pero recién empezamos Espera, Domérico Afrojen un poco que voy para allá Señor Usted paga y nosotros cumplimos ¿Para qué exponerse? Todos no vuelven a joder Sí Que les quede claro que se equivocaron Y se equivocaron feo Domérico Si le sacas el nombre de quien nos contrató Te pago el doble Muy bien Agradecido entonces, señor Yarif Hasta pronto Pasa Permiso No sé si tenés ganas de tener visitas Pasa Está todo bien Te debo las gracias y creo que una explicación también No No, con las gracias es suficiente ¿Vos no escuchaste nada raro cuando llegaste donde estaba yo? ¿O ver algo extraño? No No, no, no No vi ni escuché nada No sé Te vi así No sabía qué hacer Me puse muy mal No apareció nadie de la productora Adrián Suspendió todo Hasta nuevo aviso Yo no estoy tan seguro Que Omar sea un perejil Sin saber nada Llegó él solito hasta la guita Y eso no lo hace cualquier perejil Tal vez lo están asesorando Antonio, por ejemplo ¿Y por qué? ¿Por qué Antonio lo va a asesorar? Un tipo Que quiere ocupar ese mismo puesto de capo Lealtad peronista, papá Eso no existe Hace rato que no existe Para mí no hay de qué preocuparse Más teniendo a Sofía de nuestro lado Una vez eliminado Omar Sharif Eso nos va a servir de palanca para extorsionar a don Chicho ¿Vos sabés la cara que va a poner cuando Sofía me presente como su novio? ¿Novio? ¿Vos estás seguro? Y hablando de novios Pablito Está enamorado De la hija de Sharif Se quiere ir a vivir a un kibbutz Pablito se me va Me muero de tristeza ¿Hablaron los tipos? Ah, no Qué lástima Pero les quedó claro que no se tienen que volver a meter con nosotros, ¿no? Ok, sí, claro Tratándose, vos me imagino que sí Sí, después te mando la guita Chao ¿Con quién hablabas? Con Domenico Puta ché Hubiese sido genial tener la confirmación de que algún Sparksky estaba metido en lo de mi hijo Perdóname, perdóname, ¿no te parece que sea bastante lo de Elías? ¿No te crees conveniente apartarse un poco de toda esta mierda, de todo este despelote? Te lo digo en serio, mira Omar, yo te sigo donde sea Donde vos me digas Pero esta vuelta tengo un poco de miedo, la verdad ¿Y quién no tiene miedo? ¿Mohamed quién? Pero ¿sabes qué pasa? Cuando empiezan a jugar los sentimientos Cuando empiezan a jugar las emociones Los miedos quedan en segundo plano, ¿sabes? Mira, mi viejo Me decía muchas cosas Y todas me quedaban grabadas Y una vez Me confesó que tenía miedo Pero no había forma de que se le notara Yo no tengo miedo por mí Tengo miedo por vos O en realidad por mí Porque vos sos lo único que tengo Vos y Carlitos, ¿entendés? Y si yo soy buena gente Es porque ustedes me hicieron buena gente Omar, si a vos te pasa algo Yo estoy perdido Bojame, Bojame Tranquilizate Esto empezó contra mi voluntad Pero yo tengo que averiguar Tengo que saber Necesito saber Y necesito que me entiendas Tanto vos como Carlitos Mira, don Chicho Y Moisés Comparte el secreto sobre la muerte de mi viejo Sobre lo que le deben Sobre lo que se quieren cobrar Pero también Comparte el secreto sobre mi familia Y todo esto tiene que ver Con mi pasado Y con mi futuro Moisés Quiero averiguar Quiero saberlo todo Necesito encontrar las respuestas Entendeme, por favor A mí lo de esta chica nacida me preocupa Mirá si Pablito se nos enamora todavía Si es amor verdadero Viene de Dios Y aunque sean de diferentes religiones No tiene importancia Estás cambiado, Arón Con lo de Jana y lo de tu hermano No decías lo mismo Errores de juventud Era demasiado chico Y lo que decía papá y mamá Era palabra sagrada Pero yo No quisiera que a Pablito Le pase lo mismo Bueno De todos modos Nosotros no No hay nada que podamos hacer Lo que decida Jehová Eso será Vos pensalo igual Pensalo igual Porque Dios no trabaja solo Vos sacaste las armas de mi cuartito ¿Y te crees que me gusta mamá? Pero no me queda otra A partir de ahora quiero alta seguridad ¿Sabes? ¿No fue eso lo que me enseñó papá? Tu padre No necesitaba armas Mustafa era un ser de carne y hueso Pero cuando Uno estaba frente a él Era Difícil de creer Era un ser superior Un Dios Y vos Aunque te pese Sacaste eso de él Espero ser eso que decís vos Pero claro que sí Omar Lo llevas en la sangre En los genes Yo lo sé Yo que te estuve tan joven Lo que pasa es que vos No sé Siempre lo querés ocultar Ante tu mujer Ante tus hijos Ante tus empleados Hasta ante vos mismo Pero ahora se acabó la joda Está jugado O sacás el capo que hay en vos O los Varsky nos van a arrasar Los Varsky solo mamá No Don Chicho también ¿Qué decís? Don Chicho está de nuestra parte Mira no sé cuáles son las ambiciones Don Chicho Pero de nuestra parte No está seguro Quiere abrir el juego mamá Para que yo cometa algún error Pero le voy a ganar El peor de todos Siempre fue Moisés Su hijo mayor no se queda atrás tampoco Hijito Vos tenés que aleccionar mejor a tu familia Estás enterado de que Nasira se sigue viendo con Pablo El hijo menor de Moisés ¿Cómo que se sigue viendo? Eso no puede ser Quédate tranquilo De eso me ocupo yo Hiciste bárbaro En no ir directamente hacia él Chicho me pidió que lo contactase Banca, banca un poco Banca Yo tengo un montón de cosas que hacer antes Me enteré de lo que le pasé a Elías La comedia la hago igual Chiquita no presiones Acuérdate que el que manda acá soy yo ¿Sabés? Vos me podés servir para un montón de cosas Hay mucho en juego acá Y si me presionás La única que pierde sos vos Me comés la boca Omar Soy yo ¿Sabés dónde anda Antonio? No, no Traté de comunicarme con él Pero nada Bueno, abrí los ojos No vaya a ser cosa que le haya pasado algo Es grande Él sabrá lo que hace, don Chicho Te estoy pidiendo que lo ubique Que averigües cómo está Y yo le estoy diciendo que es grande Antonio Y él sabrá lo que hace Ya se va a comunicar con usted Quédese tranquilo Aprovecho también, don Chicho Para decirle que Mañana lo voy a llamar Y armamos una reunión con Sofía Si habla con usted de una vez por todas Sí Lo tengo que dejar, don Chicho, ahora, ¿eh? Pero lo habrá sacado del medio Ya escuchaste Era tu padre ¿Por qué vos sí podés hablar con él y nosotras, no? No sé Pregúntaselo a él cuando hablen Elías está muy triste Y no es para menos La pasó muy mal, ¿no? Creo que hay algo más Me parece que tendrías que escucharlo un poquito, ¿no? Chao Chao Pero qué noche que tengo, por Dios, con la mitad Coroname cero, ¿sí? Muy bien, esto es para usted Y ahora, ¿quién me llama? Por favor, que estoy en racha Dios Finita, ¿qué pasa? ¿Qué querés, Finita? ¿Una factura? No puedo hablar ahora Estoy invirtiendo tu plata Mi plata Chao ¿No va más? Ahí está Yo sabía que el pendejo iba a venir al pie El sobrino de Sharif O algo así Yamil ¿Sabés lo que vamos a hacer? Lo vamos a endulzar hasta que sea amigo Que haga poco para que no se dé cuenta, ¿eh? Es que te estoy diciendo, boludo Quiero que nos mantengamos comunicados ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Omar ¿Qué? ¿Me hacés acordar a las cosas que decía papá? Nuestra vida se parece cada vez más a la vida que llevaban con su padre Sí, no está nada fácil la cosa Sos mi hermano Contá conmigo Sí, por supuesto Y conmigo también Omar, ¿es grave? Mi hijo estuvo a punto de morir ¿No les parece grave? No vas a parar con las ironías, ¿no, Solida? ¡Entonces habla! ¡No puedo hablar! ¡No puedo hablar! ¿Eh? Y no es por complicidad Sino por precaución Zulima ¿Qué clima para tu futuro casamiento? ¿No? Antonio, como no me llama para encontrarnos como habíamos quedado Le dejo la posibilidad de encontrarnos donde yo practico gimnasia Le doy la dirección ¿Qué clima para tu futuro casamiento? ¿Qué clima para tu futuro casamiento? ¿Qué clima para tu futuro casamiento? Grele, ¿me oís? Ay, Grele, la concha de tu madre. Pero por fin, ¿dónde estabas? ¿Qué sé yo dónde anduve, don Chicho? Lo único que sé es que me dieron una paliza de casi no la cuenta. ¿Sabés qué? Yo lo intuí, yo sospeché que algo estaba pasando. Y Omar, que no me respondió. Tengo muchas dudas, don Chicho. ¿Qué? ¿Qué? Me agarraron a metros del local de Yarif. No, 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 pudo haber sido él. No, 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 no digo eso, no digo eso, no estoy diciendo eso. Pero si fueron los Svarsky, la gente que contactó a Yarif, no sirve para nada. Nadie me ayudó, nadie me vio, nadie nada. ¿Pero vos estás seguro que la zona estaba liberada? Tiene que haber un error. Si hubiera sido Moisés, vos no estarías bien. Qué bien la hizo Yarif, ¿eh? Primero tuvimos que compensarlo para que acepte. Ahora tuvimos que frenarlo para que no se desboque. No es el corderito que usted creía que era. Antonio, estuve pensando que le voy a dar más poder. ¿Cómo? Sí, sí. Él se quiere cortar solo y lo voy a dejar. Lo vamos a nombrar públicamente capo para toda la organización. ¿No sería mejor cambiar de caballo a mitad del río? Estoy maniobrando para que este tipo no tire por la borda un trabajo de tantos años. No quiero que hables del atentado, no digas ni una sola palabra. Esto es lo que te pasó, no te pasó. Hoy me lo vas a traer. Te voy a trabajar sobre él. Lo voy a emocionar con el recuerdo del padre. Ese es el lado más frágil que tiene. Y se inventó una mentira y fue él. Antonio, organiza el bautismo de Omar. Lo vamos a hacer caer. Va a servir para lo que lo puse. Y después se va a ir al carajo él y todas sus familias. ¿Qué tal? Buen día. Silvia, baja enseguida. Espérala acá. Bueno, gracias. ¿Querés tomar algo? No, no, no. No, la espero a ella. ¿Su nieta cómo está? Por suerte, muy bien. ¿Tu padre? Usted debe saber que está de viaje hace mucho, ¿no? ¿Yo? ¿Y por qué debería saberlo? No, hace años que no nos vemos. Disculpe, ¿nuestras familias se conocen hace mucho? Una eternidad. Entonces usted debió conocer a mamá. Buen día. La señorita es la wedding planner del casamiento de Silvia. Bueno, antes que eso, soy Sofía Mastro y Giuseppe. ¿Qué tal? Encantado, Yamil. Elías está en su cuarto, ¿por qué no...? ¿Sí? Un gusto, ¿sí? De igual. Gracias. Voy a hacer café. Que no haya café preparado en esta casa es un sacrilegio. Bueno. Voy a hacer café. Adiós. v Sofía, buen día Buen día, Omar Qué justo Tengo alguna cosita para decirle Ah, otra sorpresita No, antes de que me digas nada no te vengo a guardiar, Elías Si es un garrón lo que te pasó ¿Está? Quiero saber cómo estás, nada más Cerrá la puerta Ok No fue un chorio lo que me pasó a mí, ¿eh? Fue un mensaje para mi viejo Acá está pasando algo heavy Tengo una sorpresa para usted ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Usted quería hablar con su padre? Sí Déjelo por hecho ¿Cuándo? Mañana mismo Bueno, hasta que no hable con él o no lo vea no me voy a quedar tranquila Mira, Sofía Omar Sharif cumple Yo no soy como otros que prometen tal o cual cosa y después Ve, ese muchacho que estaba con usted ayer, Sofía, ¿qué pito toca? Es un amigo Es un muy buen amigo ¿Me cuida? ¿Me protege? ¿Y de qué la protege? De la cantidad de cosas raras que están pasando últimamente ¿Y por qué no me deja que la proteja yo? ¿Por qué no confío en usted? ¿Y qué tengo que hacer para eso? Decirme la verdad, por ejemplo Mire, Sofía, yo le ofrezco todo Pero usted me está pidiendo Algo que no puedo darle Pero quiero que me crea Créame en serio Cuando yo hago todo esto es para protegerla a usted Se lo juro Mire Por la memoria de mi viejo No se ahorque Ya la vi Así que, ¿por qué no? No me deja hasta que yo le pueda aplicar todo Y usted no corra peligro del todo Sí Quiero que deposite un voto de confianza en mí, Sofía Bueno, cuando hable con papá, vemos Agradezco Ay, perdón Ay, perdón, soy muy torpe No, lo que pasa es que lo tenía atrás porque lo estaba mirando Y justo vos entraste No Usted entró y... Perdón, perdón Soy muy... Bueno, tranquila, Sofía, tranquila Ya estaba roto, así que... Quédese tranquila, ya estaba roto, no hay problema ¿El portarretratos estaba roto? ¿Cuál sentimiento que mostraba esa foto? ¿Cuál de las dos cosas estaba roto, Omar? ¿Cuál de las dos cosas está 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 roto, Omar? Gracias.